Este cover siempre lo he querido hacer En Youtube Llevo años cantándolo Pero A diferencia de esos años Esta vez no está mi hermano Siempre lo había cantado con mi hermano Así que esto se lo dice a él Y espero que les guste Esto es Espacio Sideral De Jessie Joy Quisiera darte el mundo entero Darte el cielo azul y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Protegerte contra el mal Regalarte la vialatea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Hola como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van Si estás aquí Y mis poderes no son nada Si es todo tan normal Tan frágil, tan real Que elevas al espacio sideral Que elevas al espacio sideral Y mis poderes no son nada Quisiera hacerme un gran poema Usar el cielo de papel Formar las rubes como crema Y hacerte un super pastel Llevarte al espacio sideral Como lo haces super mal Me tienes tan debilidad Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Me elevas al espacio sideral Me elevas al espacio sideral Me elevas al espacio sideral